Ante los últimos hechos de violencia ocurridos en la comuna de Melipilla, el comisario de las 24, Comisaría Mayor Hernán Montoya, informó sobre reuniones que se han sostenido y realizado con el general director de Carabineros, Gustavo González, para tomar medidas concretas en este tema. La autoridad policial aclaró que las pandillas son un tema social. Recordemos que las policías, en un tema de seguridad pública, aporta el 20%, y el resto lo aportan los demás organismos que están relacionados. Enfatizó que, contando con más policías, no se va a acabar la delincuencia, sino que todos los estamentos deben hacer su trabajo. Bueno, efectivamente, bastante preocupado está nuestro alto mando, pero en un tema a nivel nacional, lamentablemente los índices de delincuencia han subido a nivel nacional, y Melipilla no deja de ser esa misma realidad que hay a nivel nacional. Sí preocupado nuestro general director, ayer, como bien lo decía la señora gobernadora, estuve en una reunión en la cual se efectuó una demanda respecto a algunos recursos que podían inyectarse nuevamente acá en Melipilla, que fueron sacados, y en comparación con los años anteriores, estamos en un desmedro. Hablamos de 12 funcionarios menos, por lo cual posiblemente próximamente se reponga esta dotación, y otra vez que no hace falta para poder cubrir tal vez algunas necesidades que hay de parte de la ciudadanía. No obstante a ello, ¿cierto?, como bien también lo decía la gobernadora, es un tema más bien social, el tema esto de las pandillas, el tema de oportunidades que se deben dar, que ella bien claro lo dejó presente. Recordemos que las policías, ¿cierto?, en temas de seguridad pública, aportan un 20%, los restantes son todos los otros organismos que están también relacionados con esto. Por lo cual, no solamente, como bien dicen ustedes, y ustedes lo comentaron, ¿cierto?, no habiendo más policías, se acaba la delincuencia. Sí, ahí tiene que haber un trabajo en conjunto, como bien también lo dice la gobernadora, en la cual todos los estamentos que deberían participar hagan su trabajo y de esta forma tal vez disminuiríamos el tema de la delincuencia, o mermiaríamos en cierta forma la delincuencia que está en este momento muy fuerte a nivel nacional, no obstante, informó que gracias al apoyo de 40 funcionarios de la 30 comisaría, se realizó un intenso operativo y control que culminó con 7 detenidos por órdenes judiciales pendientes y un menor detenido por robo con violencia. Asimismo, llamó a los vecinos a trabajar con carabineros, ya que muchas veces llegan a reuniones y solo están los dirigentes, y así no se puede informar de la realidad que se está viviendo en cada población. También se reforzó anoche mismo, partimos con un refuerzo, una inyección bastante importante de personal de la 30 comisaría de la patrulla, fue un total de 40 funcionarios, con lo que yo aporté, que anduvimos en la población desde las 20 horas en adelante. Se hizo bastante control de identidad, de hecho muchas personas detenidas por órdenes judiciales pendientes alrededor de 7, también hubo un detenido por robo con violencia, un fragmento y un menor de edad también, que lamentablemente también hay otra realidad que normalmente están operando los menores de edad en todos los temas delictuales. Y también otras personas por porte de arma blanca y otros detenidos que ya independiente del turno que yo saco a la población, estaba esta inyección de 40 funcionarios más, por lo cual fue bastante positivo, se reconcluyeron las poblaciones, se hizo alto control y la idea de nosotros, de más que nada, era detener las personas que tienen órdenes judiciales pendientes y obviamente la sensación de seguridad volver a retomarla, sobre todo en estas poblaciones donde tenemos más alto índice de delincuenciales. Finalmente, el mayor hizo un llamado a que tanto las autoridades como las policías se unan contra la delincuencia. La solución no la tengo yo, dijo la autoridad, la tenemos todos los que somos partes de este sistema y trabajando unido podemos mermar los delitos que han ocurrido. Bueno, como insisto, este es un tema social, es un tema social, como bien lo decía la gobernadora, por lo cual estamos trabajando en forma conjunta. Invito también a la municipalidad que se nos una a trabajar también, porque yo voy a hablar justamente ahora con el alcalde, para que nos unamos en el fondo, si en el fondo la solución no la tengo yo, la tenemos todos los que somos parte de este sistema y de esta forma podemos mermar en cierta forma los delitos que han ocurrido últimamente. Gracias.